Anita, Rosa y Etelvina andan peregrinando en México en búsqueda de sus familiares, que salieron de sus países para alcanzar una vida mejor en Estados Unidos, pero que desaparecieron antes de lograrlo. Anita lleva 20 años buscando a su hijo. Salió de El Salvador para buscar el sueño americano. Durante cuatro meses esperó una respuesta del traficante de humanos para que le informara sobre el paradero de su familia, pero nunca lo obtuvo. A mí, mamá, yo ya no sé qué hacer, me dijo, busco, encuentro el trabajo. Nos dicen pagan el salario mínimo, pero cuando ya nos pagan, no nos pagan cabal. Hacen tantos descuentos que con lo poquito que queda, pues no alcanzamos a subsistir. Mi hijo, desde que salió del país, pues empecé una búsqueda ya por mis propios medios a los cuatro meses que él se había venido, porque pues esperaba respuesta del traficante que él contrató en el camino y que me lo perdió. Rosa es de El Salvador y busca a su hija Cristina Cruz Gómez, quien al momento de desaparecer tenía 18 años de edad. En abril de 2016 se emigró de su tierra y el 25 de mayo ya no supo nada de ella. Iba a Macal en Texas, quería estudiar y trabajar. La primera vez que vine me dieron una pista que había visto una muchacha en Reynosa. Pues ella deseaba, anhelaba superar, estudiar y pues en el Salvador no tenía los medios de cómo poder estudiar y poder trabajar. Etelvina anda buscando a su hermano Esteban Ovalle, de 39 años de edad, que desapareció en Matamoros. Salió el 26 de agosto de 2012 de Guatemala para trabajar en Estados Unidos. Quería sacar adelante a su familia. Lo último que supimos de él fue que nos llamó cuando estaba en Matamoros, que ya no tenía dinero para pagar hospedaje. Eso fue lo único que él nos dijo, desde ahí ya no supimos nada de él. Esta es la edición 16 de la caravana de madres migrantes. En ella peregrinan 47 mujeres que buscan a sus familiares y que representan a otras más que no pueden viajar. En 16 años han encontrado a 370 migrantes vivos en redes de trata, prisiones, como indigentes e incluso en hospitales psiquiátricos. No obstante, el número de desaparecidos es muy alto. La cifra que se conoce, que se ha calculado, es de 70 mil migrantes en general y por lo menos la mitad son centroamericanos. La caravana que arribó a Chiapas y que seguirá por Tabasco y Veracruz tuvo una parada obligatoria en la denominada Curva del Migrante, donde el 9 de diciembre de 2021 ocurrió un accidente vehicular que dejó un saldo total de 57 migrantes muertos, de los 160 que viajaban en un tráiler que pretendía llevarlos al norte de México. Con imágenes de Christopher Canter Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.